Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está súper sencillita, pero deliciosa. Unas tostaditas de comal a las que podemos ponerle cualquier sabrosura que hagamos en casa. Aquí está lo que necesitamos, que son sólo tortillas del día anterior de preferencia. Vamos a poner el comal bien caliente a fuego regular y aquí vamos a poner las tortillas. Esto es el método que yo hago, es para tener listas las tostaditas en 5 minutos. Nada más se trata de estarlas volteando, las volteamos y las dejamos y las volteamos y las dejamos. Aquí, bueno, se empiezan a encoger un poco porque van perdiendo humedad, como ven, antes estaban muy encimadas al inicio y poco a poco van encogiéndose y tostándose. Y quedan buenísimas, como les digo a quienes me escribieron en Facebook para solicitarme mi receta, mi método, pues este es. Así empezamos con la tortilla muy suavecita, blandita. Y en 5 minutos de comal y vuelta y vuelta ya está completamente tostada, lista para ponerle cualquier sabrosura que tengamos en casa. Déjenme mostrarles, quedan bien crunch, ¿se fijan? Riquísimas, se pueden comer calientes o frías. En casa nos las comemos con todo, frijolitos, guacamoles, salsitas, ensaladas, con un marlin, con una, con pollo. A mí me encanta el bacalao navideño en tostaditas de comal. Se las recomiendo, pruébenlas cuando puedan. Y desde mi cocina le mando un gran abrazo a Esmeralda García que nos ve en Los Ángeles, California. Gracias Esmeralda. Y por favor regálenos un me gusta, déjenos sus comentarios, visítenos en Facebook, en Twitter que también estamos. Y si no están suscritos al canal, suscríbanse por favor. Es gratis. Un abrazo. Bye. Bye.